No es la primera vez que lo vemos, en un partido de béisbol, si lleváis con los hijos al partido de lo que sea, no hagáis esto, que es que la bola va por la grada y el padre suelta a la hija y se le cae por la grada. Pero bueno, ¿en qué está pensando el padre? No es la primera vez que lo vemos. Fíjate que está con la otra hija y con la madre y mira a la mujer que mirada le echa. Le dice, pero bueno, ¿en qué estás pensando? Mira, mira, ¿en qué estás pensando, Manolo? Bueno, yo te voy a hacer una cosa. Mira lo que ocurrió en Portugal, en Rally. Fíjate donde está la gente, está prácticamente metida ahí en el asfalto. Llega un coche, al piloto se le va y atención, afortunadamente, solo heridos. Afortunadamente, los heridos no son de gravedad, pero la imagen es tremenda. ¿Cómo se ponen ahí? Siempre he dicho cómo se ponen ahí en esa curva, ¿no? Frena el coche, derrapa, se lleva por delante y eso pasó. ¿Y esto es qué? En la tienda, mira, esto sí que es un milagro, lo de Casillas son milagros, pero esto sí que es un milagro. Están en una tienda, en un supermercado y se apartan porque ven que llega el coche, el escaparate, y atraviesa el escaparate, entra por un lado y sale por el otro de la tienda. Fíjate, qué reflejos. Mira, ¡Uy, bo! ¿Pero qué iba a robar? Pues si robó no se llevó nada. No se llevó nada, porque fíjate. Mira, esto me da miedo, pero te voy a hacer una imagen que te va a dar a ti, mía. Esta es la isla. Atención, pasa al tren, la fruta colocada en el mercadito. O sea, el tren, por medio del mercado. Sí, sí, mira, mira. Los pasajeros al tren... No tocan ni una lechuga, lo tienen controlado. No, no, pero mira, ni un plátano, no pisa ni un tomate. No tocan ni una carne. Las uvas intactas. Mira los melocotones, ¡ay, qué rico melocotón! Es el tren de la una, bomba y calcuta. Y cuando pasa el tren, dicen los comerciantes, señores, venga, vamos a poner los toldos rapidito, moscos, a vender. Y se convierte en una calle más para comprar a calle más. Y se convierte en un tipo de problema. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!